Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Desde que Halle Bailey fuera anunciada como la elección que Disney había tomado para interpretar a la fabulosa Ariel en la nueva versión de La Sirenita, bueno, los fanáticos solamente se estaban preguntando una sola cosa. ¿Quién sería el nuevo guapísimo Príncipe Eric? La cantidad de actores que los mismos fans sugirieron fue enorme, la cual bien podría rivalizar con la cantidad de tesoros que Ariel guarda bajo el mar. Sin embargo, y aunque cualquiera creyera que este podría ser el proyecto soñado para cualquier actor, al parecer uno de nuestros candidatos favoritos simplemente decidió no participar en la cinta. ¿Quieres enterarte qué fue lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Harry S. S. Rechaza ser el Príncipe Eric de la Sirenita de Disney. Así como lo oyes, y aunque la noticia ha roto el corazón de millones de fans alrededor del mundo, y aún nos parece un tanto confusa, ¿qué te parece si empezamos desde el principio y descubrimos qué fue lo que sucedió? El día de ayer por la tarde, un sitio web que se autodenomina Fuente Diaria Exclusiva de Noticias de Disney decidió informar a través de su portal de Disney que el casting ya estaba establecido y que Harry Styles se había registrado oficialmente en el proyecto. Obviamente que después de una noticia así, se produjo un entusiasmo masivo y todos comenzaron a tuitear y retuitear la noticia. Y me refiero absolutamente a todos. Incluso se convirtió en un tema de tendencia en Twitter casi de inmediato. Pero luego, ¡oh sorpresa! Toda la gran emoción que sentíamos se agrió rápidamente cuando los tuits comenzaron a eliminarse y un empleado de CBS Interactive llamado Jim Biscardi tuiteó, La búsqueda del príncipe Eric continúa. Harry Styles no está confirmado. ¿Pero qué pasó? Bueno, al parecer la información simplemente era prematura y aunque efectivamente, de acuerdo al portal de noticias Varity, el cantante sí había estado en pláticas con la producción de Disney para interpretar a Eric, bueno, por algún motivo había decidido rechazarlo amigablemente, lo que definitivamente nos tiene bastante confundidos. Es comprensible que los usuarios en las redes sociales se encuentren en este momento un poquito molestos porque Harry no quiso participar en la cinta y muchos de ellos acudieron a Twitter para expresar su tristeza por esta noticia. Sin embargo, algunos otros opinan que al tomar Disney la decisión de poner a una protagonista de color, bueno, su interés amoroso también debería de serlo y algunos piensan que la estrella de Disney, Jordan Fisher, sería la opción perfecta para esta. Hasta el momento todavía está pendiente quién interpretará a este personaje, pero sin duda el hecho de que Harry no haya querido participar en el proyecto ha empezado a levantar algunas sospechas. ¿Habrá sido que toda la polémica que ha rodeado a la protagonista ocasionara que Harry tomara esta decisión? ¿O quizás el cantante tenía algún otro proyecto ya en puerta, del cual desafortunadamente en este momento no sabemos, y quizás esto le impedía comprometerse con Disney. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué crees que haya motivado realmente a Harry a tomar esta decisión? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas sus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.